La serie con la que participo en la exposición El Tormento y el Éxtasis se titula La Rifa es una serie muy larga, aquí estoy exponiendo únicamente dos fotografías que retratan lugares de juego, el juego con el espacio público, el espacio público en juego lo público y lo privado trata, digamos, tangencialmente sobre estos temas aunque lo que veamos sea una fotografía de parques ¿Qué es lo que me interesa? Estos espacios construidos, estas políticas del espacio público de alguna manera también retratan toda una situación económica y social que me parece interesante abordar a través de una mirada casi pueril, de alguna manera En el caso de las fotografías que pongo, las dos son hechas en Venezuela una en el pueblo de Anare, un pueblo costeño, la otra en la ciudad de Cagua una ciudad de interior, una ciudad industrial Las dos ciudades tienen además una interesante historia, una interesante y complicada historia En el caso de Anare, fue un pueblo que prácticamente desapareció en el año 1999 con lo ocurrido durante la tragedia de Vargas, que fue un caso muy sonado del año 99, durante tres largos días no dejó de llover y la montaña, la cordillera de la costa, explotó en esa zona e inundó y cubrió de lodo una buena parte de los pueblos que se encontraban en esa franja muy muy delgada del estado Vargas entre el mar Caribe y la cordillera de la costa, entre esos pueblos estaban Anare ¿Qué me resulta interesante? Uno de los problemas que hubo y por lo que esos pueblos fueron arrasados es porque se construyeron en contra de las leyes de India al borde de las torreteras, las torreteras si bien estaban secas, las torreteras de los ríos con la fuerte lluvia se llenaron y se llevaron por el medio cuando encontraron actualmente, ya casi 17 años después podemos ir a Anare y vemos este parque absurdo, construido sin ningún tipo de contexto o anclaje allí un poco en el medio de la nada y además de todo al lado de esa torretera de Nuevo Seca y cuando, las veces que lo he visitado, que es constante o sea, voy constantemente, hago viajes y recorro esa costa la costa los niños nunca están jugando en ese parque extraño una especie de meteorito que aterrizó en Anare sino que están jugando justamente en otras zonas más libres, en zonas verdes por supuesto que es la sensación, que lo que hay atrás son una serie de concesiones son otorgamientos políticos y justamente el juego con el espacio privado y público o el juego con el espacio público por parte del sector privado o de cierta gente cercana evidentemente al gobierno, tanto al gobierno central como a los pequeños, digamos, gobiernos por otro lado está la fotografía de Cagua Cagua es una ciudad industrial muy importante que en los últimos años además ha sido una de las más atacadas en el aspecto económico, puesto que se han expropiado muchas industrias que antes eran muy productivas y ahora han quedado como esqueletos improductivos por toda una política de Estado y además de centralización de que el Estado termina siendo el único, por lo visto el Estado que se confunde aquí, el gobierno se confunde con el Estado termina siendo el único que tiene el derecho a explotar por lo visto el país y todo resulta de golpe improvisado entonces también me parece que la fotografía de esta especie de parque de diversiones improvisado, de esta feria ambulante, itinerante tiene mucho que ver también con todos los parapetos estructurales alrededor del propio paisaje de Cagua o en el propio paisaje de Cagua y creo que de alguna manera también entonces podemos leer algo más allá que la fotografía de Cagua se encuentran un poco más allá de la fotografía de Cagua